Muy bien, generalmente cuando vamos a transportar una nevera, tenemos miedo de que dependiendo como la llevemos, dependiendo como la carguemos, corremos el riesgo de tapar el filtro, el filtro deshidratador o podríamos tapar el capilar con el aceite del compresor. Entonces le voy a explicar algo rápidamente. ¿Qué es lo que sucede? Yo aquí estoy transportando esta pequeña nevera, la estoy transportando ahorita y recordé este tema y quería hacer este video de manera informativa más que todo. Entonces fíjense qué es lo que sucede. El compresor internamente utiliza un aceite. Entonces, cuando nosotros recostamos la nevera de manera horizontal, corremos el riesgo de que el aceite salga por las tuberías, salga por estas tuberías, recorra parte de la tubería, puede recorrer parte de la tubería y corremos el riesgo de que tapemos el filtro deshidratador o tapemos el capilar. Entonces, para que eso no suceda, muy simple. En vez de colocar el dolly por este lado, el dolly, la carrucha, el carrito, como le digan en el país de donde me estés viendo, para evitar esto vas a colocar el dolly en sentido contrario a lo que es la salida de las tuberías del compresor. Vemos que de este lado el compresor solamente tiene la válvula o el apéndice donde iría la válvula de servicio. Entonces, hacia este lado es que nosotros podemos recostar la nevera. De esa manera evitamos, ahí el aceite se va a venir hacia este lado, se va a colocar en esta posición, así, pero no vamos a correr riesgo de que se nos vaya a tapar el capilar o el filtro deshidratador. Aquí en este momento yo tengo el dolly de este lado porque solamente lo voy a recargar un poco, no lo voy a reclinar de manera horizontal completamente, así que no tengo riesgo, no voy a tener problemas de que se me vaya a tapar, bien sea el capilar o el filtro, pero si ustedes necesitan trasladar la nevera hacia otro sitio, un sitio lejano y necesitan recostarla completa, entonces mi recomendación es que la recuesten de este lado en sentido contrario a la tubería de descarga y de retorno del refrigerante, para que puedan tener tranquilidad de que no va a suceder nada, no se les va a tapar la tubería con aceite y pues una vez que llegue al destino, lo que hacen es que la van a parar nuevamente, la dejan aproximadamente 12 horas reposando para que el aceite pueda coger su nivel nuevamente y cuando la enciendan no tengan ninguna novedad. Aquí como puedes darte cuenta, el traslado no va a ser muy lejos, no la vamos a llevar un sitio tan lejos, así que podemos recostarla en el sentido hacia el filtro sin ningún problema, porque aparte de que no la vamos a llevar lejos, tampoco la vamos a reclinar completamente. Quizás algunos de los que están viendo este vídeo se preguntaran cuál es el problema si se tapa el filtro o el capilar, simple, si se tapa el filtro o el capilar la nevera dejaría de enfriar, dejaría de congelar, entonces no haría su trabajo para el que está diseñada. Este problema es muy común cuando hacemos una mudanza y no tenemos la información correcta de cómo trasladar una nevera. Si te gustó el vídeo deja tu pulgar arriba, suscríbete, comparte, activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo.